¿Quieres 3 skins y balance? Aquí es lo que necesitas hacer Y los puntos de suerte Unir a los desayunos Y obtener 3 skins Skin Club, encuentra tu clover Vamos a ver que es lo que ocurre Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Como sabéis, el mejor jugador del mundo Para muchos, el segundo para otros Ya que está Taegu, normalmente juega FPL Que es donde están los mejores jugadores del mundo Los profesionales Pero el chat le pidió, oye, juega una partida Matchmaking contra la gente Humana, la gente humilde Y vamos a ver que es lo que ocurre Y aquí chicos y chicas, tengo la partida Encima subtitulada Así que vamos a ver que es lo que ocurre De momento un poquito carencias Dice, no sé si estoy jugando contra Astralis Soy un matchmaking Uy, ahí Simple fallando Diciendo que había lag Dice que va a ser un juego aburrido A Simple no le gusta Inferno Pues para mí es el mejor mapa del puto juego O sea, sinceramente Es mi mapa favorito junto a Nuke Pero a Simple parece que no le gusta nada Inferno La verdad es que me sorprende No sabía que tenía tan mal gusto Bueno, su cara lo dice todo Siguiente ronda A pesar de perder pistola Se la ha dicho Pues nada, complo de Iguel Chaleco Y te metes en tiro Maravilloso No recarga Se la pela Le mete un gesote al otro Y está haciendo las misiones de la operación Que por cierto Yo la tengo que hacer Creo que la semana que viene ya Es la última Si no me equivoco Bueno, un 3K Ni tan mal Dice que lo tiene detrás Y otro corta Allí era el de corta La cara de Simple Era la de que no dudaba Confiaba plenamente en su compañero Bueno Ya vamos con el 1-1 Ganaron la ronda anterior ¿Puedo volarme 4? Pero que polla Pero que tortón la han metido O sea Que tortón la acaban de meter Bueno, al menos Hay equipo No se pueden quejar Pero la hostia Que se ha llevado de una Vale Puse a medio Ok Claro, en la ronda anterior Los terroristas Uy, se acaban los 3 Pensaba que al tercero No se lo había llevado En la ronda anterior Los terroristas Supongo que habrían forzado Take 9 chaleco O algo así Bueno, bien Bien Buena ronda Se pone a jugar Con las gallinas No te gusta Inferno Pero bien que juega Con las gallinas Más todonte Te queda una sola ronda Vale, ahora va A VP Con la MP9 Ha podido farmear Toda la economía del mundo Pues nada Simple Bueno, no se en que rango estará Doy por hecho que Que no tiene rango Supongo Porque no jugará Como sabéis Si dejas de jugar un mes El rango te lo bajan ¿No? Si estás en global Te pone que no tienes rango Y no sé si Ay, que se han cargado la gallina Pobrecilla Y no sé Si te pueden llegar a devolver el global A mí nunca me han pasado A mí siempre me han dado el supreme Y bueno Y bueno Defusando la bomba Ronda tranquilita De momento no hemos tenido A ver que dice aquí Dice 1B Y es Dice que no ha sido la mejor ronda de su vida Ahora dice que intenta hacer algo más agresivo Dice que no es global Mira, de hecho, mira Está hablando de eso Que no es global Así que supongo que será Sí, como dice el supreme A lo mejor aquí la laurel Uff Es que aquí imaginaros los profesionales O sea, el tema del tick rate Créeme Que le está recta Están diciendo que está cheteando A ver si la están metiendo En cada viaje Uy, puta Ay, qué pena No la dejes de defusar No la dejes de defusar Claro, lo está diciendo ¿Por qué deja de defusar ahí? Ya te tienes que arriesgar Porque si sales a matarle O sea, después mueres igualmente Lo está pasando mal Mamma mía, dice O sea, se ha vuelto hasta italiano Vale Le va mejor con la diga Que con cualquier otro arma, eh 5-4 O sea, la partida no está Nada ganada El vídeo Como digo, no lo he visto No sé lo que pasa Es que Cuando se activa el tío Cuando se activa el tío Mete cada viaje Ay, no sé Qué estaba intentando hacer Bueno, buena tip Y buena polla Aquí es de simple Buen recoil Con la calma Vale, si tienes buen spawn Puedes hacer Esto en cualquier nivel Solo necesitas suerte O vale Vienes por aquí Mole a side Y después Dice que la suerte no le está funcionando Básicamente lo que quería hacer Es tirar un molo Luego el humo Y básicamente mirar La zona esa de ratas Que hay otros jalados Que hay otros jalados Vietnam, México Como queráis llamarlo Y ahora se pone el autonuf Uy Tío Estoy flipando Por eso he puesto tú Estoy flipando Dice ¿Qué coño hago? Pobrecillo, eh Pobrecillo O sea El otro equipo Aplausos, eh Es un juegadigle simple Es un juegadigle O sea El resto de armas 7 a 7 Ha metido esa hostia Por el humo Y ahora le toca atacar En teoría Cuando tú tienes Mucho más nivel Que el contrario Bueno Va a 15 Con 15 kills No sé cuántas bajas Pero como digo Básicamente Cuando tienes más nivel Es muchísimo mejor Atacar Así que vamos a ver Cómo lo hace ahora Porque Defendiendo Como que tienes que depender En parte de tus compañeros ¿No? A no ser que hagas Movidas arriesgadas Como la que ha hecho antes Pero a la hora de atacar Puedes ir más A tu rollo Puedes hacer tus plays Y tienes muchas más jugadas Individuales Evidentemente Bueno De momento Dice que van a perder La ronda Buena atención El lurker Se está desesperando Bueno Sale bien Dice que tiene suerte Con el equipo Al menos 4 de vida Que se ha quedado El de pit Quizás es Vamos a ver Lo que pasa Vale 8-8 Ah no 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 Digo Han perdido la ronda Después Pero no 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 Vale Va mucha gente Con AK Esto sé que me parece mal A ver Si eres simple Puedes llevar Lo que te salga De los cojones Que sabes que vas a matar Pero en segunda ronda Ganando la primera Fijate el amarillo El amarillo ese Está muerto Ahí lo tenemos O sea es que lo sabía Y falta el que le ha tirado La flash Esa flash Supongo que vendría De ruinas Doy por hecho A lo mejor ha sido Una flash De los Y ahí lo tenemos La rotación 2 para 2 Por cierto La mira de simple De verdad A mi me parece un poco Psicópata Si esta es la que utiliza Todos los días A mi las miras Que se abren Yo no puedo con ellas Estoy tan acostumbrado A la estática Con la calma Sabía encima Que era una que evidentemente Dice Estás usando chetos Y dice Si pero no lo digas Que travieso es Dice Os voy a dar El rango gratis Pero por favor No reportéis Bueno aquí Le han hecho la ruseada A medio 10 a 8 Con la calma Hasta el primero Ojo eh Que la puedes perder eh Bien Le dio wall Vale Le dio wall Vale Quiero que me digáis Vuestra opinión En los comentarios De que esperabais De esta partida Y que es lo que Estáis viendo En plan Si creéis Que A ver Dice que ha perdido 10.000 dólares En cajas Ah Dice Básicamente Me he gastado 10.000 dólares En cajas Y Encima Eh No ponéis Mayor tick rate Y encima Dice que Que el global Es el rango máximo Y que no es suficiente Que necesitan algo más O sea Simple dedicándole Mensajitos a Valve Que tiene toda la razón Del mundo O sea Con todo lo que hemos gastado En cajas Tío O sea Hablando Yo O sea Porque yo Si no me equivoco Abrí Dice él Que ha perdido De 1.000 dólares Simple No te digo Lo que he perdido Yo Porque te ríes En mi puta cara Ojo Como le gusta Eh What ¿Por qué? ¿Por qué? Había un compañero suyo Disparando de ese tipo ¿Por eso ha salido el otro? Porque no he entendido Muy bien O sea Él evidentemente Lo que quería era Cuchillar a alguien Y tal Vale Tiene uno en pit Al parecer Creo que ha escodeado Ahí tiene al de Al de cementerio Iba a plantar Pero ha dicho Oye Que me quiero hacer el ace Porque creo que ya llevo Sí Lleva 3 Aquí fondillito El CT saliendo Así Fasimple No consigue el ace Pero grandísima ronda Oh Fijaros Ese smoke Dice que va para Para la zona de ruinas No sabía ese humo Tío Personalmente No lo sabía El único problema Que creo Que claro Que te tienen que defender Mitros tiras Ah Vale Estaba buscando Partida de FPL Que Se tarda Se tarda Porque no es claro Al ser todo Profesionales De más alto nivel Se tarda bastante En encontrar partida Y ha dicho básicamente Por favor Tenemos que acabar rápido O sea Simple metiendo prisa Ay Dios Ay 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 Dice que necesita Rusear Todos juntitos Y ya está Mira con la P90 O sea Cuando Dices Voy a dejar la partida No la dejes Por Dios No sé si la va a dejar Porque estoy viendo Más o menos El vídeo Queda muy poco Para terminar Se está tilteando Se está tilteando Lleva 30 kills Uno para dos Ojito Con bomba plantada No sé si tenía controlado Que no tenía De FU Pero ha estado A puntito Si tuviese ¿Dónde vas? Tan rápido Dice Última Rode No 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 Dice Vamos a pedir tiempo puerto O sea Simple Se ha reformado Pero tampoco le toquen los huevos O sea Tampoco le toquen los huevos Vale Supongo que bien Vale Vale Ya se ha animado O sea Fijaros en este humo Yo personalmente No lo sabía Y el humo de ataúdes Siempre lo tiraba como mal No me quedaba tan bien Eso porque era bastante mejor Eh Queda bastante Bastante mejor Le han atravesado Por ahí What Hijo de puta Dios Que muy bueno Cuando se enciende Siempre Porque siempre que hablo Pasan cosas Tío Pasan cosas GG Chicos y chicas Eh Vamos a ver El rango Que le dan Que estoy aquí saltando Le darán No se si global o supreme Le dan el supreme 757 victorias Que lleva simple Que para mi Para ser jugador profesional Son bastantes Ese matchmaking Así que dicho esto Chicos y chicas Espero el corazón Que os haya gustado Si queréis ver Más videos de profesionales Jugando matchmaking Por favor Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!